Accesos colapsados en Rancagua desde las 7 a.m. Hoy quisimos hablar con los usuarios, los protagonistas de estas mañanas interminables. Yo vivo en lo Miranda, llevo, no sé, son las 8 y cuarto, salí a las 7 y 5. Imagínate, es más de una hora. ¿Y estás todos los días? Todos los días. Desde otras comunas y sectores, todos ellos deben llegar hasta Rancagua. El colapso está a la vista, crecimiento del parque automotriz y retorno a clases, una situación insostenible. Lo que pedimos al gobierno regional es que dicte una restricción vehicular para tener menos congestión vehicular al interior de Rancagua, porque en definitiva hay temas de constructividad también que se realizaron que han costado las calles y eso genera una pérdida sin duda de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Rancagua. En las calles, bajo la rutina, la falta de tiempo y el estrés, les preguntamos a los ciudadanos sobre esta medida. En algunos vehículos sí, sí, de todas maneras, por supuesto, por supuesto, eso es lo que se necesita. Sí, lamentablemente sí, para todos. La restricción vehicular se implementó en Chile en 1986. Hoy, utilizada sin otras alternativas, se vuelve inconsistente para una ciudad que literalmente quedó chica y donde nadie pudo prever que esto ocurriría. En el movimiento No Más Tacos, Machalí tienen experiencia abordando esta problemática. ¿Cómo ven la medida requerida desde la administración de la capital de O'Higgins? Una restricción vehicular sin solución de medios de transporte es algo absurdo, absolutamente. O sea, no da cabida. Porque la gente que tiene un auto no va a tener alternativa para subirse a una locomoción colectiva absolutamente precaria o casi inexistente. Y la gente que tiene dos autos va a sacar el otro auto. Porque el problema que hay, no solamente entre Rancagua y Machalí, sino que Granero, Gultro, la intercomuna, es la precariedad del sistema público de transporte. Medida que se volvería discriminatoria y donde el problema de fondo apunta a la gestión de ministerios como el de transporte en los últimos 10 años. El gobierno regional descartan de lleno poder cumplir esta petición. Esto que no existe, de acuerdo a las transferencias de competencia, hace al gobierno regional la facultad de poder realizar restricciones vehiculares a los vehículos particulares. Que yo creo que para allá va un poco, ¿cierto? El tenor de lo que comenta el alcalde de Rancagua. Si la tuviéramos, por cierto, que sería algo que abordaríamos. Pero aquí están al tanto de la contingencia y por ello podrían concretar una solución inédita en el país. Poder, por primera vez en la región, poder impulsar un medio de transporte público para todas las alumnas, niñas, niños y jóvenes, adolescentes, alumnos, indistintamente al colegio municipal, privado, particular, subvencionado, que les permita tener un medio de transporte escolar, que genere unos circuitos dentro de la ciudad, que permita también tener unos nodos, ¿cierto? De recoger alumnos, de dejar alumnos, pero principalmente de llevarlos a su colegio, principalmente en horario punta. Descartada entonces la restricción vehicular para Rancagua, pero se abren otras alternativas en busca de mejorar no solo los tacos. Habrá que conjugar esto en paralelo con la voluntad de los conductores ante una ciudad que debe crecer, donde no solo deben ampliar sus vías, sino también la visión del mismo lugar que queremos habitar. ¡Gracias! ¡Gracias!